te empieza a ir bien por una puta vez empiezas a saber lo que hay que hacer y otra vez al puto barro horrible tío, o sea eso fue segundo punto de inflexión estás cobrando 4.000 pavos te vas de Endesa y viene un punto de inflexión me echan de Endesa porque empiezo a llegar a la oficina tarde, trasnochado y a veces hasta borracho, te tenías 20 y tantos años 20 y tantos no, tenía 19 y es normal que te confundas 19 años, yo me iba de fiesta de lunes a domingo 19 años cobrando 4.000 euros de lunes a domingo hermano eres el rey de la noche el más subnormal y tus amigos pasarían de llamarte estoy presuponiendo este fracasado que no se ha sacado ningún estudio a cobrar 4.000 pavos 19 años que no estarán ni cobrando eso con tres carreras no tenía amistades aquí en Madrid todavía yo al final las amistades que tenía allí eran un poco del rollo ovejas negras por ejemplo mi amiga se estaba empezando a montar su estudio otro colega mío que luego vino a trabajar a Madrid estaba terminando de allí de ahorrar un poco para venirse o sea el círculo que me quedaba de allí que eran muy pocos se los cuento vamos tres personas cuatro personas estaban en ese camino también de buscarse la vida y luego aquí en Madrid pues las amistades que tenía eran colegas de la noche no eran amigos eran pues eso al que te invitas a un chupito al que te vas de fiesta y con el que jiji jaja pero en realidad no son amigos ¿despunto de inflexión? ¿te echan? me echan de allí y me salgo de mi burbuja yo me pasé seis meses en una burbuja enorme teniendo muy buena posición me mudé de casa me gastaba la pasta empecé a vestir mejor me iba a restaurantes ¿no? o sea joder cuatro mil pavos tres mil pavos dos mil y pico pavos haces cositas ¿eh? además que me seguían pagando el sueldo allí o sea si yo seguía ahí yendo a currar al puto Pansan Company hasta que ya lo mandé a tomar por culo pero nada tío me echaron y me quedé en la calle buscando trabajo y sin ahorros porque no había ahorrado una puta mierda me lo había fundido todo y aquí pues me entra como una depresión ¿sabes? no sé porque no me la diagnosticaron pero vamos no quería vivir estaba hasta los huevos de levantarme no me quería levantar de la cama iba a echar currículum con la cara de pues eso de reventado y empiezo a trabajar en plataformas de telemarketing vendiendo por teléfono y aquí doy tumbos no sé a lo mejor estuve en diez plataformas en cuestión de tres o cuatro meses Bank Inter Banco Popular vendiendo tarjetas de crédito vendiendo líneas de teléfono vendiendo acciones de mierda de estas de del IBEX 35 de estas preferencias esas matadísimas que no gana hasta nadie salvo el banco y así empiezo a dar tumbos hasta que decido entrar en el sector inmobiliario ¿puedes ponerte el micro un poco para allá? por favor hacia no, hacia otro lado hacia la pared ahí hasta que decido entrar al sector inmobiliario yo seguí en esta época me dio por leer la Biblia tío y textos religiosos porque no sé necesitaba como sentir paz de alguna forma y ahí encontré paz empecé a leer típico libro de reconcíliate con Dios conversaciones con Dios cosas así ¿sabes? leí la Biblia necesitabas dejar de centrarte en el crecimiento exterior y empezar a entender el porqué de las cosas por qué hacías lo que hacías ¿no? que no solamente hacer pasta a la vida yo necesitaba escuchar alguna palabra de apoyo tío ¿sabes? necesitaba escuchar un no pasa nada todo va a estar bien ¿sabes? porque estaba muy perdido a nivel laboral a nivel emocional a nivel todo o sea me sentía pues imagínate solo en el mundo con un vacío interior enorme y asqueado de todo tío fue una etapa muy jodida yo en ese momento seguía también leyendo temas de desarrollo personal Robert Kiyosaki y demás y dije pues voy a probar por el sector inmobiliario que veo que en todos los libros se menciona que veo que es una fuente donde bueno los ricos invierten ¿no? y dije pues me voy para allá claro que la realidad es distinta a lo que aparece en las páginas del chino o sea no tiene nada que ver cuando tú llegas al sector inmobiliario desde lo más abajo llegas a intermediar operaciones inmobiliarias llegas a curtirte en batalla intentando que un propietario te deje su casa por un 6% masiva cuando la propuesta de valor de todas las inmobiliarias es exactamente la misma y cuando no hay ningún tipo de diferenciación y es el océano más rojo que he visto nunca y entonces dices hostia pues esto no es lo que yo he leído en el capítulo 5 de piensa ya que sea rico yo pienso mucho y sigo pobre y bueno pues empecé de comercial estuve 6 meses para captar mi primera propiedad y a punto de tirar la toalla consigo la primera propiedad ¿cómo fue? pues fue increíble porque fíjate que yo trabajaba muchísimo pero no conseguía nada o sea era el primero llegaba el que después se iba me compré todos los cursos que pude de inversión inmobiliaria del sector me compré libros aparte me formaban allí eso es algo muy bueno que yo tuve allí en la inmobiliaria donde empecé a trabajar me dieron una muy buena formación y conocí a mi actual socio que era el gerente de aquella inmobiliaria ¿le conociste allí? le conocí allí y él me enseñó todo el sector y eso fue algo muy bueno o sea es mayor que tú bastante mayor no bastante pero sí mayor él tiene 35 pero él igual empezó muy joven también una historia así potente comercial de toda la vida y acabó en una inmobiliaria y era muy bueno y acabó gestionando el equipo y yo estaba en su equipo yo me pasé 6 meses picando puerta yendo a casa de propietarios a venderles un servicio que era o sea que yo iba con papel o sea que yo les decía a los de la inmobiliaria de Atronco una tablet aunque sea un un anillisu ¿sabes? que no necesito un Mac pero tío que voy con papel impreso que es que viene el de Gilmar viene el de no sé quién viene el de no sé cuánto y es que me dan mil patadas que voy con un puto papel que no, que no pues con un papel a presentarle al propietario mis servicios en el siglo XXI pero en ese momento lo veías como un problema y ahora lo ves entiendo con ojos de oportunidad ¿no? para mí fue una gran oportunidad porque con muy pocos recursos y herramientas conseguí que propietarios confiaran en mí no por lo que yo les ofrecía a nivel inmobiliaria sino por mí por cómo yo me vendía a mí mismo y eso fue el click yo pasé de seis meses no captar una puta propiedad a partir del sexto mes cuando capté la primera dije a ver ¿qué he hecho aquí? ¿qué no he hecho en las últimas ciento y pico exposiciones que he hecho? lo primero escuchaba al cliente porque yo venía de ser un comercial papagayo ¿no? ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que te dan un guión y por puta ley de probabilidades lo que hablábamos antes al final acabas vendiendo replicabas sin personalidad es decir no tenías no tenías tu toque de ventas no tenía mi toque de venta y no escuchaba al cliente solamente repetía el guión entonces por ley de probabilidades si tú un guión que ya además ha estado trabajado y probado lo repites cien veces uno va a comprar aunque no lo escuches por ley de probabilidades pues yo cogí y el guión que me dio mi socio me lo estudié y lo repetía palabra a palabra punto a punto siempre tenía una gran capacidad de memorización y yo me lo sabía de pe a pa y llegaba a la casa y lo escupía de pe a pa no me comía un colín hasta que ese día no se me permitió porque el propietario hablaba más que yo y no me dejó hablar y me contó toda su vida que había sido cantante que había conocido a Alejandro Sanz era un señor mayor que le habían jodido la carrera bueno un montón de movidas que yo estuve dos horas y pico escuchando al tipo tú pensando compra y compra claro yo pensando bueno obteniendo el sí ¿no? claro ¿has conocido a Alejandro Sanz? sí sí me has comprado la casa sí bueno mira te voy a contar sí 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 ya me contarás ya me contarás pero mira te voy a contar así obteniendo el sí la técnica del espejo ¿no? te ponías igual que él sí sí literal te ponías así igual que él haciendo report a muerte y sí 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 bueno pues yo me fui de allí me fui quemadísimo y dije joder vaya perdida de tiempo colega estaba aquí dos horas y media escuchando a este tío digo podría haberme hecho cinco exposiciones ¿no? y a los pocos días me llamó y me dijo que quería pasarse por la oficina y vino y me dejó el encargo me firmó un encargo de venta para vender su propiedad y vendí su propiedad y me gané cinco mil pavos de comisión ¿sí? y dije ah claro pues no ibas a alquileres y tal típico no no iba a venta claro que es lo jodido pero donde estaba pasta hostia claro hay unas comisiones ahí astronómicas yo dije joder hostia ya sé cuál es el el truco es hablar poco y escuchar a la persona ¿por qué? porque había personas que no querían que fueses como el 90% de los comerciales que llegan a contarle su discurso y que son los mejores y que su servicio es la polla y que los contrates ¿no? había que ponerse tener un gran una gran empatía con esa persona escucharlo ver qué necesidades tenía y igual que cuando haces una amistad interés genuino en la persona y no en su pasta y ahí estuvo la clave entonces y ahí empezaron a caer yo ya empecé a captar una propiedad mensual más o menos en la media ¿y por qué si antes con lo de la luz eso era una venta rápida tío era una venta rápida era una venta cambiada completamente el sistema no tenía nada que ver yo llegaba de responsable de suministro eléctrico de la empresa sacame una factura que te voy a ahorrar pasta sacaba la factura le hacía una cuenta le decía ¿quieres ahorrarte no sé cuánto mensual? ¿sí o no? venga que tengo prisa que tengo que ver el siguiente era una venta así eso para algo barato puede funcionar cuando estamos hablando de high ticket llegaba a la casa de un tío que valía medio millón de euros y le quería cobrar un 6% estamos hablando de una pasta porque te la va a dar a ti en exclusiva y no a otro claro encima vendía una exclusiva una relación contigo yo me he vendido cosas rápidas de papagayo y de volumen sí entonces este fue tu despertar empresarial y profesional donde empezaste a ver un montón de oportunidades y dijiste hostia esto me mola por un lado me gusta a mí me encantaba tío o sea yo fue la primera vez en mucho tiempo que iba a trabajar motivado de verdad o sea yo llegaba antes a la empresa tío yo quería comerme el mercado yo decía es que esto es lo mío encima iba de traje que me molaba un montón el ponerme el traje me sentía me sentía bien ¿sabes? o sea es un tema psicológico ¿no? de percepción y tal pero me sentía bien y era joder aquí es entonces ahí empecé a desarrollarme y me hice bueno me hice un buen profesional estudiando yo yo iba a una valoración que es como lo llamamos en el sector cuando vas a visitar un inmueble y había veces tío que yo hacía una valoración con mi competencia en la misma reunión o sea tú fíjate como o sea el nivel de competencia tío que yo subía imagínate un cliente con dos vendedores o sea era era loquísimo muy incómodo ¿no? y a mí me destacaba de él que yo tenía conocimiento que él no tenía a lo mejor sabía vender y era bueno a lo mejor vendiendo pero no tenía ni puta idea del sector inmobiliario no tenía ni puta idea de cuánto tienes que pagar a la venta no tenía ni puta idea de papeleo no tenía ni puta idea del sector claro sí para vender hay una cosa que es muy muy positiva igual como seas de bueno vendiendo tío hay que conocerse el puto producto de peapa ahí sí si te lo conoces muy 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 bien y el mercado es imposible que no lo vayan o sea no es imposible tienes muchísimas más probabilidades porque contra el que te estás enfrentando te va a preguntar así es entonces a la primera o al menos a mí me pasa si alguien me viene a vender con lo que estamos hablando de las gestorías y más nos hemos reunido estas semanas con unas cuentas y ahí se ha preguntado por plataformas que utilizamos que si se pueden linkear y demás no se te va a preguntar al técnico hasta luego paso tío claro paso claro si no te han explicado que esto funciona así es que ya porque ya te han colado alguna vez entonces que vas a hacer lo mismo exacto pues eso marcaba la diferencia y ahí ya por hacer corta la historia yo vendía casas quien te cambia la vida que es lo que viene a mí me cambia la vida yo vendía casas y claro dentro del sector hay diferentes jugadores hay particulares hay inversores hay fondos hay de todo a mí me llega me entra por la puerta literalmente me entra por la puerta un tío que quería comprar una casa para reformar y venderla que además era un tío muy potente aquí en Madrid con empresas y demás yo no lo sabía yo lo traté igual que a cualquier cliente que venía buscando una casa de hecho me reí de él o sea de lo cazurro que era me reí de él y dije este que va a ganar dinero reformando una casa y vendiéndola está flipando yo se la voy a vender me cobro mi comisión y chao pues treinta y pico mil euros ganó el tío con la venta de la casa encima vendí la casa dos veces que es cuando me reventó la cabeza y dije he vendido la misma casa dos veces en un periodo de cuatro meses dije me cago en la puta una sin reformar y otra reformada correcto y cuánto fue si puedes contar la operación la primera compra el coste de la reforma segunda venta y tercera venta yo no había hecho ninguna yo no había hecho nunca una operación así claro o sea de hecho mi labor ahí fue venderle la casa una casa que yo tenía en gestión vale que era una casa en la calle Arganzuela estaba en la inmobiliaria en gestión justo además al lado de la inmobiliaria se la vendía él la compró en 107 creo que fue además un precio increíble con posibilidades de reforma entiendo claro estaba a reformar estaba a reformar pues hacía 30 años que no se reformaba 40 años que no se reformaba casco histórico Madrid edificio 1800 o sea esto es una mierda la compró se puso a reformarla y me dejó las llaves porque pues era un tío que no no le gustaba currar o sea era un inversor y no quería invertir tiempo pues me dejó las llaves como su persona de confianza me dijo toma las llaves pásate de vez en cuando pasame unos vídeos unas fotitos de cómo va la reforma y cuando acabe la reforma la vendes así dije joder esto todo con mi socio con José que es mi socio actualmente todo esto me pasó con él y claro nosotros flipando él también flipaba sí claro él estaba conmigo en todo el proceso de hecho él es el que me estaba enseñando y el que me decía mira ahora esto vamos a hacerle así vamos a pasarle un vídeo a este inversor no sé qué que no lo vamos a ganar tal cual me explicaba todo vendimos la casa no me acuerdo cuánto fue 180.000 euros cuánto fue el coste de reforma como 30 y pico mil o sea costó 110 has dicho ¿no? costó 107 más impuestos costaría unos 115 aproximadamente más reforma 140 y pico vale 150 por 150 o algo así ¿no? parecido ¿cómo? 30.000 20, 20, 30 y 30 ¿no? eso es y entonces cuando esto ocurre yo digo hostia es que hemos vendido dos veces una casa o sea soy consciente de eso y mi socio me decía dice sí 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 soy muy consciente de que hemos vendido dos veces una casa hablando metafóricamente del libro que hacías referente antes padre rico padre pobre de Robert Coyosaki este señor que ha entrado por la puerta de tu inmobiliaria del cual inicialmente te reíste ha sido tu padre rico sí lo que pasa es que no me enseñó nada el cabrón bueno sí te enseñó el camino no conscientemente me lo enseñó de forma indirecta me enseñó el camino efectivamente bueno pero hay muchas personas que te están mostrando un camino y depende de ti si eres una persona avispada con ambición con esa sensibilidad y ese radar el ver el camino bueno ir construyéndolo porque al final tú lo puedes ver como lo haces pero de ahí a hacerlo equivocarte y ver todas las casuísticas que te vas a encontrar para desarrollarlo desde fuera todo se ve muy fácil a nosotros esa persona o sea nos dio la luz del negocio que vino después y siempre estar aunque no acabemos no acabamos muy bien con él siempre estaremos agradecidos efectivamente de esto que dicen de habernos mostrado la senda por la que luego nosotros continuamos cuando esto ocurre cuando ya se vende esa primera propiedad el tío como quedó contento con nosotros nos dijo oye buscadme más pisos y os quedáis las reventas y así empezamos a ganar pasta ¿por qué? porque al final mi modelo era convenzo a un propietario de que me deje su casa me tiro tres meses para convencerlo le firmo una exclusiva y luego se lo ofrezco al inversor hostia que lento es que te voy a conseguir un piso al año entonces nosotros le dijimos vale vamos a hacer una cosa yo te busco los inmuebles no tienes que ir a las inmobiliarias yo conozco todas las inmobiliarias de Madrid tengo contactos dentro de cada inmobiliaria yo sé cuánto vale la casa y sé si hay potencial de ganancia tú preséntame a tu empresa de reformas y yo hablo con ellos solo tienes que pasar por notaría y él invertía ya está claro entonces nos dijo venga entonces cogimos ¿y tú eres su fondo de inversión? ¿qué? ¿tú eres su gestor? yo soy su gestor pero yo no sabía esto yo no conocía yo no sabía que era un gestor ni nada de nada yo sabía que ahí despierta un titán claro tu cabeza empieza yo no sabía ni lo que era una tir ni lo que era un buy ni lo que era absolutamente nada ni sabía sacar una rentabilidad pero sí sabía que había potencial de ganancia en el piso y sí sabía cuánto valía precio de mercado cuánto valía nuevo y cuánto valía reformar y con eso me bastaba claro entonces empezamos a recorrer inmobiliarias y esto fue un show increíble porque imagínate yo iba a comprarle las casas a mi competencia o sea los tíos que me encontraban una valoración en el portal o que alguna vez me había tocado quitarme pisos con ellos yo iba y le decía quiero ese toma oferta 110.000 eran tus aliados ahora mismo claro entonces se convirtieron en mis aliados ¿qué hice yo? yo dije vale digo ¿qué necesitamos? necesitamos proveedores ¿por qué? porque nosotros no vendemos casas lo que hacemos es vender productos entonces los productos los tienen los proveedores entonces ¿quién es nuestra línea de proveedores? las inmobiliarias los despachos de abogados que tramitan herencias los bancos cualquier persona que te puede ofrecer un producto a reformar y que ese producto es susceptible de obtener una rentabilidad entonces empezamos a crear alianzas con inmobiliarias despachos de abogados con lo que llamábamos proveedores entonces nos convertimos en una máquina de traerle pisos a este inversor este inversor ¿qué hizo? pilló más inversores y se montó su pequeño fondo entonces ¿qué pasa? él decía chicos más pisos tengo pasta parada más pisos y nosotros empezamos a buscarles pisos cuando no sé siete ocho nueve operaciones dijimos esto hay que mostrarlo a otras personas no nos podemos solamente conformar con un inversor si con este inversor hemos hecho siete imagínate si tuviéramos tres inversores si él está buscando otros inversores tú también puedes buscar otros inversores no es exclusiva por ningún lado exacto y yo dije porque él lo hacía con su dinero él lo hacía con una línea de crédito del banco y con capital privado pues como todo es como si ahora os juntáis vosotros con cuatro colegas y ponéis cada uno 100k y vais a comprar cosas era su negocio básicamente era un negocio para él una segunda línea de negocio nosotros nos sentamos con él después de esto nos regaló un iphone no sé qué ya estábamos te olvidaste del papel y por fin podías enseñar yo ya dejé de captar pisos yo le dije a los dueños de la inmobiliaria yo paso de captar pisos porque aún seguías en la inmobiliaria sí sí esto lo hacía para la inmobiliaria ¿y cuánto facturaste en estos meses que cerraste nueve pisos? no lo sé pero más de 150.000 euros hicimos en comisiones yo para mí no para la inmobiliaria yo me llevaba el 30% pero fue mucho enero qué bien tío fue mucho enero chau chau